Más gente en las calles y ofertas de trabajo por todas partes, pero aún así la recuperación en agosto decepcionó. La culpa la tiene la variante Delta, dijo el presidente Joe Biden. Insistió que vamos por buen camino, pero muchos economistas están preocupados. Este lunes, 10 millones de personas perderán todos los beneficios que venían recibiendo y otros tantos los 300 dólares extra del gobierno federal. En este restaurante empiezan a haber interés. Sí, hay personas que han venido en las últimas semanas haciendo las solicitudes de empleo y especifican cualquier área. Pero el miedo a la pandemia, asegura Delaney, parece haber vuelto. Es evidente que el aumento de contagios está generando más cautela. Restaurantes, hoteles y aerolíneas están reportando menos clientes. Yo estoy trabajando, o sea, yo tengo mi trabajo. Lo que estoy esperando es que me llamen, porque por la pandemia el hotel está trabajando con un 40 o un 30%. En las cuentas de afectados tampoco aparecen casi un millón ochocientas mil mujeres que tuvieron que dejar sus trabajos voluntariamente para cuidar a sus familias. Y no contarán con asistencia mientras buscan trabajo. Pero hay millones que decidieron cambiar de profesión o dejar el mercado laboral. Menos ingresos, pero estar seguro de que los niños están bien. Es la economía post pandemia que según expertos hasta ahora empezamos a conocer. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.